¿Cómo? ¿Que no conoces InstaGaming? InstaGaming es tu página de confianza para conseguir tus juegos hasta con un 70, 80, 90% de descuento con respecto a Steam. En la descripción del vídeo tienes mi enlace, así que apoya el canal y ahorra dinero con InstaGaming. Y ahora, vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si lo vemos irse y le podemos disparar un poquito, que no sabe que estoy aquí me parece. Ahí sube otro tieso, a ver si le disparan. ¿Y cómo sube la ratilla? Se está quedando sin bala el de la P250. Me están fundiendo con la ballestita, loco. Me tengo que pirar a mi casa, porque si no voy a perder... Ah, mira, a ver. No vea la que he salido aquí en un momento, ¿sabes? ¡Ramonita! ¡Ramoncito! ¡Uh-huh! ¿Qué te ha pasado? Ese soy yo. ¿Y el otro de la ballesta dónde está, tío? Está arriba, ¿no? Va a tener que lootear al compi. ¡Eh! ¡Pero bueno! Con tremenda almendración, ¿sigues vivo? Se están peleando entre ellos, ¿no? A ver, el lobo lo podemos lootear. ¿No lo han looteado ellos? Mejor que salir corriendo detrás de ellos naked. Vamos a intentar lootear al lobito, tío. Aquí yo creo que no queda nadie. Creo. Qué pena, tío, ¿eh? ¿Cómo se ha comido...? Esto tenemos que mirar el combat lock. ¿Cómo se ha comido esa flecha, esa tremenda mocha con el arco y no la ha matado a esa distancia, tío? Si iba con Ratsuit. Qué raro, ¿no? Mira, un equipillo de buzo gratis. Bueno, buen intercambio. Lo que pasa es que hemos perdido... ¿La puerta la hemos dejado dentro? Ah, sí, está aquí dentro. Bueno, pues mira. Hemos conseguido un equipillo de buzo gratis. Ese va a subir, ¿eh? Pa' ir en la escalera, el faro. Sí, pues no lo ha visto, tío. Ahí. Me va a matar. Uf, me he librado. Van a bustearse, ¿eh? Están aquí para saltar. Si es que... Tan lejos he hecho la casa de la piedra. He caído subiendo. Gorilitas. Joder, la caí liada en el faro, ¿eh? Casi la mocha, tío. Está guapísimo el combate este, tío. Estas cosas son las que me molan a mí, tío. Ahora que ya os digo yo que como no protegemos la casa... Los luciérnagas estos nos van a molestar bastante. Si no, nos raidean, ¿eh? Es el de la P250. Nada, con esto no puedo hacer nada. Con el arco compuesto, no. ¿Pero qué hacéis colgados? ¡Qué tiraba el nota ese! ¡Premio! Que tenemos una llegada muy mala a casa, tío. Porque ni cubre, ni no cubre, ¿sabes? No es muy largo, pero es mala. Encima el faro está apretadísimo de gente, ¿sabes? Siempre que sale hay alguien ahí, tío. Estoy por ahí pesado. Yo sé que quieren morir. Ah, tú me habías matado, ¿eh, loco? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Dora Exploradora, ven aquí. ¿Aseguramos esta madera o qué? ¿Qué ha pasado, tío? Hostia, pero... ¡Ata esa, no, tío! ¡Dios! Susto, joder. Joder, ¿pero qué pasa? ¿Que no se van del faro o qué, tío? ¿Qué hace por la flecha? ¿Qué hace por la flecha? ¿Qué hace por la flecha más, no? Ah, sí, yo en realidad no quiero pelearme con ese. Lo que pasa es que sé que si me salgo, me va a disparar en cuanto salga. En cuanto pise agua, me va a disparar, ¿sabes? Y ese tampoco quiero. Por ahí, por ahí va. Toma, mondongo. Toma, mondongo. Toma, mondongo. ¿Cuántos soy? ¿Siete? Ah, no hay los siete. Son un montón, tío. La madre que los parió, tío. Full ratas, tío. ¡Corre, que me persigue uno! Encima más, lo de... ¡Uf! Uno en el suelo, supongo. Ah, tío. Es que no se puede así, tío. Full ratas, míralo, levantándolo, tío. Ah, Dios mío, tío. Son muchos, tío. Es que... Bueno, son muchos. En este caso son dos, pero... Sí, 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 ahora vas a pegar mocha cuando habéis comido siete flechas cada uno, ¿sabes? Anda que... Anda ya. Creo que aquí... Creo que la de aquí se llamaba Barcelona Games Week. Y debe hacer como... Tres, cuatro años que no se hace, gente. Pero si le he dado mocha y dos tiros, loco. Lleva un semi, tío. Le doy mocha y dos tiros y nada. Increíble. Mira, voy a por ti. Me la juego. ¡Me das igual! Cuando te tires al agua, te cruzo. Estás aquí. ¡No te vayas, hombre! ¡No te vayas! No sé cuántos habrá que dar. El revólver no hace una basura. O sea, mocha y dos hits. Y el pavo ahí como si nada con su semi, ¿eh? Bueno, pues nada. Pues no hace nada. Necesitamos metales, tío. Vamos a ver si pillamos alguno. Mira, allí veo alguna piedra ya. Nada, nada. Para dejar el horno quemando, ¿sabes? Por lo menos. No podemos quedarnos con 400 metales ahí. Mañana habrá que hacer un farmillo de primera hora, tío. Falta en la esquina a la ballesta, ¿eh? Le falta, le falta, tío. Se ha quedado bogeado. Espérate, que va a abrir. Y lo puedo lootear. Pobrecillo. Un triángulo, ¿sabes? Ah, por eso se ha quedado pillado, claro. Porque tiene un armario dentro. Y aquí tiene el saco. No va a poder ni respawnear. Vamos a ayudarle un poco al hombre. En realidad le hemos hecho un favor. Ahora le han reventado entera los bullies estos. Y dejan el armario. Pero a esta gente, ¿qué le pasa, tío? ¿Cómo han dejado el armario, tío? No me lo creo, tío. Pues tendremos que tirarla, ¿no? Vamos a tirar nosotros al armario, gente. Tío, de verdad, la peña, tío. ¿Le han tirado la puerta al chaval? ¿Y no le tiran el armario? No entiendo nada, tío. Caben dos opciones. Y en ambas opciones o nos llevamos cosas del armario o ayudamos al chaval para que cuando venga pueda recuperar su casa, ¿sabes? Además al saco se lo vamos a dejar y todo. Así que... ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo ha ido la iniciación? Muy bien, la verdad. ¿Veis cómo en rastio nunca se puede hablar? ¿Veis? Literalmente los bullies son... Cuatro o cinco tíos con DB, con P250 haciendo el mondongo. Revientan dos puertas de madera. Gastan 150 cartuchos. Habrán cogido una mierda, que sería lo que tenía el pavo y dejan el armario. Que es donde más cosas pueda haber. Es que es increíble, tío. Vamos a cerrar aquí... Como hemos hecho... Triangulillo... Y chapa. ¿Vale? Cerramos esta puerta. Y la casa está para 27 horas. ¿Vale? Y yo me quedo aquí durmiendo. Y a ver si mañana hay mondongo. O está mal la cosa, ¿no? Nos ha dado mal el día, ¿eh? Y nos lo hemos pasado guay, porque había mucho salseillo. Así que... Muchas gracias por haberme acompañado en otro directo. Por haberme elegido a mí. Sobre otro montón de streamers. Y... Nada. Muchas gracias por las suscripciones. Suscripciones de pago. Tien, uno, dos y tres. Los prime. Los beats. Donaciones. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!